¿Qué es el motor de agua? Algunos se podrán preguntar cuál es el motivo de que esto no esté disponible si ya está inventado. Y bueno, a lo largo del vídeo veréis que en repetidas ocasiones ha sucedido lo mismo. Los gobernantes que se han interesado por el motor de agua han empezado a echar cuentas y se han dado cuenta de si quitamos los impuestos que hay a la gasolina, evidentemente supondría una disminución en la recaudación. Este ha sido el motivo que se paró la fabricación en masa del motor de agua en Filipinas cuando uno de los inventores, el filipino Daniel Dingell, lo creó y probablemente es el que mantiene esta tecnología fuera del alcance del gran público. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la historia del motor de agua y vamos a ver los distintos inventores que en los últimos 100 años lo han desarrollado. Hay algunos más, aparte de los que los vamos a nombrar aquí, pero hemos hecho una selección de los que consideramos más relevantes. Bueno, vamos a empezar con Daniel Dingell y en orden cronológico os dejamos con el vídeo. Esto es su historia. Hola, estamos a la casa de Daniel Dingell, filipino inventor, que es aquí para mostrar algunos de sus inventos. Incluso un carro fuelledo con seawater. Esto es Daniel Dingell. Gracias. porque en cualquier invención siempre hay lugar para mejorar. Es muy difícil de aceptar que hay un coche, inventado por una persona ordinaria como él, que ahora está corriendo en la calle, usando el agua como combustible. Pero el principal que involucra es algo universal, es un hidrólisis de agua y usando el hidrógeno de la molécula de agua como combustible. Así que empecé con eso y luego lo que hice fue ir a ver el presidente, el presidente Marcos, y luego explicó mi invención que podría ayudar a la economía. El presidente aceptó la idea, pero el problema es que había un coche, así que todo lo falló. Y luego viene otro presidente, el presidente Cori Aquino, y luego, por lo que pasa, él estaba conmigo conmigo. Él estaba conmigo en el coche, testando el coche. Y él dijo, que esto es el milenio que he estado esperando. Pero es triste decir, que después de dos semanas, el gobierno no está en posición para ayudar. No es solo un tema de problemas científicos que estamos confrontados con. En realidad, el hecho de ser más político que cualquier cosa. el gobierno no está en el coche. bajo el acuerdo entre el IEMF y el Banco Mundial, nuestro país está bajo obligación por el IEMF y el Banco Mundial no producir cualquier cosa que va a completar su producto. Y luego, por lo que el 40% del coche, no habrá ganas de ganas de ganas para el gobierno. Pero le dije que, el proceso será que se va a prolongar el vida de la gente porque no habrá ningún más agotación. Así que me dieron un litro de agua para correr por una hora. ¿Vale? 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 Eso es agua. ¿Vale? Cuando pusiste aquel allí, es agua. Pero eso es agua. ¿Vale? Aquí está agua. ¿Vale? ¿Vale? no es supuestamente el puro. No es supuestamente el puro. Como en electricidad cuando hay un puro. ¿Vale? Después de touch el puro y no hay acuas. No hay acuas. Pero, no hay acuas. Pero, hay acuas. ¿Vale? No hay acuas. Esa es la manera más fácil de dar al puro. Ahora aquí es la puja. Si metas el switch en aquí, usando la batería, veía, imediatamente, el oxígeno y el oxígeno está produciendo. ¿Vale? Entonces, el gran gran de los bolos de aquí, va a ir hacia aquí, y luego va a ir hacia el combustible. Pero hay un regulador aquí que regulará el oxígeno que necesitan en el oxígeno. ¿Vale? Y luego el oxígeno va a ir hacia aquí. ¿Vale? ¿Cuándo lo iniciamos, cuando lo tape el coche, lo lavamos y lo desee, ahora tal vez se activa el coche. ¿Vale? Ahora, ahora, ¿vale? ¿Vale? Vos vemos la batería. ¿Vale? ¿Vale? Seleín, ¿Vale? Voy a poner el coche en. ¿Vale? No, 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 no light. ¿Vale? ¿Vale? Le ponemos la batería. ¿Vale? ¿Vale? No, eso ya está terminando el coche en la batería. Usando solo esa pequeña batería. Me ha podido dividir el agua en un muy mínimo de corriente. Esa es la secretaria de la invention. Si empiezan con el engine y empiezan. Te necesitas de cuatro o cinco turnos antes de irse, porque no hay un fuel pump. Es el primer hidrógeno que se acercó en el manifiesto. Desde el hidrógeno es 14 veces más ligeros que el aire, se acercó inmediatamente a la combustible de la combustible. Entonces lo que haces aquí es, Bueno, el siguiente de los inventores que queremos mencionar es un español, esta vez nos vamos a los años 70, el cual desarrolló una motocicleta que funcionaba al 100% con agua. En este caso, el método utilizado para disociar la molécula era el método químico, agregándole una sustancia química que producía una reacción que hacía separar el hidrógeno y el oxígeno, convirtiéndolo en gas. Este invento fue donado gratuitamente al gobierno de España para que se hiciese beneficio de él todos los españoles. Sin embargo, una vez más, los gobiernos bloquearon la difusión de este invento por los mismos motivos que hemos explicado antes. Vamos a ver el vídeo del español Estevez Varela. El inventor extremeño, señor Estevez Varela, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un bulo. Arturo Estevez fue uno de los inventores más populares. Echaba un trago al botijo y el resto del agua era para su motor. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Dejaba a todos boquiabiertos. El motor que había inventado funcionaba básicamente con agua a la que añadía, eso sí, un mineral secreto. Ha mezclado concretamente el agua con estas piedras que pueden ver ustedes aquí en la palma de mi mano. Aunque nunca lo desveló, todo indica que la sustancia era boro. Gracias a la reacción con el agua, aquel ingenio arrancaba y sin contaminar. Y aquí está don Arturo Estevez circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento. Las patentes están aquí, tenemos planos... Casi 40 años después, todo ha quedado en una reliquia de familia. Arturo Estevez hijo nos cuenta que su padre, el inventor, murió hace más de 20 años y que con él acabó el sueño del motor de agua. Yo pienso que eso se murió con mi padre y tampoco nosotros nos hemos preocupado en moverlo. Vale, ahora nos vamos a remontar un poquito más en el tiempo y nos vamos a los años 80. Esta vez el inventor estadounidense Stanley Meyer, el que fabricó un buggy propulsado con hidrógeno. En este caso, el método para disociar la molécula de hidrógeno fue la resonancia y no la electrólisis. Vamos a ver un trozo del vídeo de Stanley Meyer, en el que sale hablando de su invento. Y desafortunadamente, Stanley Meyer fue aparentemente asesinado por envenenamiento antes de poder dar a conocer su invento de forma masiva. Vamos a ver el vídeo. Vamos a tomar la temperatura a теперь y que hemos generado a faltar ángeles. a lot of atoms of the air in the air at a certain state which gives us the ability to produce a higher energy yield by producing more hydrogen gas on demand so the fuel of now coming from the water through the electrical polarization process going into residence Resonance, meaning that we're actually tuning in to the dielectric properties of water and allows us to reduce amps now, flow down to minimum and allow voltage to take over that disassociates the water molecule on demand and those fuel gases are now coming through this electronic injector system as you see here. So basically we're now feeding the ionized air from the gas processor. We're now also taking the water fuel gases that are now coming from ordinary water we are now mixing it with the non-combustible gases and the air gases and regulating those control of the fluid mediums or for fluid mediums and as a result now we can tune in and allow this engine to run off in natural water. This system's approach, this particular unit here is referred to as the VIC or the voltage intensified circuit technology. This is being miniaturized down to a very small lightweight system. This is demonstrated in our systems engineering approach on the technology that we can apply it to other applications, not only in the transportation area but also in industrial applications. So it's paramount that we would demonstrate and have the technology solved for design engineering retrofitting to existing energy consuming devices whether it's being run in an internal combustion engine or a diesel engine or hook it to an industrial process. So all of these design interfacing technology is now being solved. We are in the latter stages of what we call the pre-engineering system which will now allow us to miniaturize the technology once we are completed on the design applications and taken into mass production. I'll give you a classic example of this. We've also developed from this technology which we call the water fuel cell injector and basically this injector now is a miniaturized water fuel cell or miniaturized resin cavity and this technology now allows us to simply replace, we can bypass this part of the system's approach and now simply replace the spark plug with the water fuel cell injector and as a result now we can run the water up to the injector which is now being processed and being exposed to a very high pulse voltage frequency and as a result... Bueno, y por último vamos a hablar de un inventor contemporáneo, el norteamericano Podboys que ha desarrollado un sistema para producir gran cantidad de gas y hacer mover un vehículo solo con hidrógeno. Lo que podéis ver en estas imágenes, en el maletero del coche, lleva la celda de hidrógeno y una circuitería especial para conseguir generar grandes cantidades de HHO. Este invento lo vamos a explicar en profundidad en próximos vídeos, vamos a desgranar la patente y vamos a dar suficiente información para que cualquiera que quiera pueda fabricárselo. Así que nada, estaros atentos porque se vienen cosas muy interesantes. Espero que este vídeo os haya gustado y que nada, si queréis podéis suscribiros al canal porque vamos a publicar mucha información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!